Música Queridos hermanos y hermanas Llegamos al domingo 14 del tiempo ordinario y en la Santa Misa se nos relata un pasaje de la vida de Jesús tomado del Evangelio de San Marcos que dice así Partió de allí y se fue a su ciudad y le seguían sus discípulos Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y muchos de los oyentes admirados decían ¿De dónde sabe éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? No es éste el artesano, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros y se escandalizaban de él Pero le decía Jesús, no hay profeta menospreciado sino en su propia patria entre sus parientes y en su casa y no podía hacer allí ningún milagro solamente sanó a unos pocos enfermos poniéndoles las manos y se asombraban por la incredulidad de ellos Queridos hermanos y hermanas Este evangelio muy conocido de la vida del Señor nos manifiesta su cercanía a aquello que era el corazón de la vida del pueblo judío y es todavía el corazón de la vida de cualquier nación la familia Como sabemos por la enseñanza de la fe Jesús no tuvo hermanos en el sentido estricto de la palabra ni hermanas La expresión que usa el evangelio conocemos bien viene del lenguaje que se usaba en ese tiempo quizás más rudimentario o menos desarrollado que el nuestro por lo cual todos los parientes cercanos más cercanísimos a una familia entre los que cabían por ejemplo los primos hermanos que llamamos hoy día eran llamados igualmente hermanos La gente de Israel, la gente de su familia la gente de su casa se extrañó del Señor y de los milagros y se preguntaba ¿Quién es este? Y hay una frase en la que quiero fijarme que es especialmente importante hoy día que estamos en este proceso de volver a poner los fundamentos de una nación de volver a poner las bases para una convivencia sana y verdadera de mejorar lo que tenemos y avanzar hacia otra realidad que permita mayor justicia, equidad o como queramos que cada uno lo vea Dice ahí el evangelio que era conocido como el hijo del carpintero un trabajador un hombre que durante la gran parte de su vida dedicó su empeño al trabajo como hacemos todos nosotros cada uno en su trabajo sin que haya uno que pueda ser más digno que otro como sabemos por la enseñanza de la iglesia es la vocación original del ser humano dice el libro del Génesis que fuimos creados por Dios para trabajar y se nos entregó toda la tierra para cultivarla y cuidarla y preservarla digo esto porque cada uno tiene en su sociedad en su ambiente en su casa en su mundo en su patria su propio trabajo y ahora quiero referirme al trabajo que nosotros mismos por medio de una elección hemos entregado a un grupo de hermanos nuestros y de hermanas nuestras para que revisen y redacten una nueva carta fundamental Chile ha tenido en su vida como nación independiente varias cartas fundamentales la más importante todos lo sabemos son las de 1833 la de 1925 la de 1980 y ahora en este proceso saldrá una nueva carta fundamental y hay allí unos hombres y unas mujeres designados por todos nosotros para hacer ese trabajo un trabajo delicado un trabajo de estudio un trabajo de concordia un trabajo en paz un trabajo que debe dar un resultado que nosotros mismos vamos a tener que aprobar en el momento oportuno en los meses que han pasado desde la elección las semanas que han pasado hemos visto mucha discordia hemos visto muchas discusiones hemos visto muchas vamos a decir controversias en el ámbito de la política algunas veces incluso con palabras duras y difíciles algunas veces enrostrando a otros realidades que no sabemos si son ciertas algunas veces quizás faltando el respeto a las demás personas hemos visto intentos de querer como refundar desde cero una nación tenemos una existencia que empezó en 1541 la patria nace como la conocemos ahora incluyendo este territorio en el cual hay muchos pueblos que ya la habitaban y que hoy día están incorporados y que hay que incorporarlos plenamente a esta realidad de una nación y tenemos entre otras cosas un fundamento firme que es el que da fuerza a nuestra realidad que es precisamente el hecho de ser una nación cristiana trabajamos porque es una vocación divina y las personas que han sido llamadas a estudiar y redactar una nueva carta fundamental son simplemente unos trabajadores de nuestra patria que han recibido un encargo especial del resto de la comunidad y por eso tenemos derecho a exigir que este proceso sea un proceso no solamente en paz sino que un proceso donde se recojan verdaderamente aquellos elementos esenciales de la vida de una nación de nuestra fisonomía de nuestra forma de ser se agreguen o se quiten cosas verán ellos como debe hacerse pero necesitamos que se haga en paz que se haga en concordia la tranquilidad en el orden eso es la paz según la definición agustiniana no queremos un país donde haya violencia donde haya ideologías que tratan unas de tapar a las otras no queremos un país donde hay ideologías que tratan de borrar esos trazos fuertes sobre los que hemos fundado nuestra nación durante tantos años y siglos no queremos visiones excluyentes absolutamente que hacen que el de allá es malo y el de acá es bueno estamos en el ámbito de lo opinable hay muchas maneras de organizar un país hay muchas maneras de trabajar pero hay que trabajar sabiendo que trabajamos para los demás Jesús trabajaba para los demás tuvo 30 años de su vida trabajando como un hombre que simplemente servía a los demás y todos los servidores públicos y todos nosotros estamos llamados a eso el que detenta alguna autoridad alguna potestad algún poder el que ejerce alguna misión lo que simplemente recibe es un ministerio un mandato de servicio para servir a los demás quienes hoy día han sido escogidos para redactar una buena carta fundamental son nuestros servidores son los servidores del pueblo de Dios son los servidores del pueblo chileno y por lo tanto exigimos de ellos y pedimos a ellos con humildad pero también lo hemos pedido lo pedimos a Dios que los ilumine que el don del Espíritu Santo llegue a cada uno sea un trabajo verdaderamente honesto serio un trabajo que dé por finalidad que una nación donde sea posible conseguir el bien común y el bien común como sabemos queridos hermanos es ese adecuado modo de relación entre todos nosotros que permite que cada uno de nosotros según las circunstancias de su vida según la condición que tiene en este mundo según las capacidades pueda llegar a su pleno desarrollo personal material y espiritual en este día domingo quiero pedir a todos una oración por estos hermanos y hermanas nuestras que comienzan a reunirse para redactar la nueva carta fundamental del país en este día de oración por esas personas lo hemos hecho en todas las iglesias del país queremos pedir a la Virgen del Carmen Reina y Patrona de Chile que este proceso no sea un proceso para alejarnos de aquello que es el corazón y la meta y el fundamento de nuestra patria sino que por el contrario sea un volver a poner esos fundamentos sobre las bases que son las propias de nuestra idiosincrasia entre las cuales está precisamente la libertad para poder amar a Dios servir a Dios adorar a Dios y amar al prójimo y servir al prójimo que el Señor bendiga a todos los que hoy día inician los trabajos para una nueva constitución que el Señor bendiga a todas nuestras autoridades y nos permita hacer lo necesario para construir una patria en paz en concordia y en armonía donde haya equidad donde haya justicia y donde todos puedan desarrollarse plenamente en sus condiciones eso es lo que el Señor Jesús nos pide hoy día y eso es lo que nos enseñó Él con su vida silenciosa de servicio a los hombres tanto en el tiempo de la vida pública como en el tiempo de su vida privada o de su vida oculta como llamamos trabajando como uno más en medio de los hombres que el Señor los bendiga a todos y un millón que el Señor